Lamentable ha sido el hecho en el que un ciudadano barranqueño falleció en medio de un bloqueo mientras esperaba paso entre la vía Pailitas y Curumaní en el Cesar, en medio de uno de los puntos del bloqueo por el paro de transportadores. Como Albeiro Echeverry fue identificado a este hombre, quien era habitante del sector de la Castellana en el barrio Coviva de Barranca Bermeja. En videos registrados por personas que se encontraban en la zona, se puede evidenciar la incertidumbre de quienes intentaron auxiliar a este hombre y al tomar los signos vitales de esta persona pudieron verificar el lamentable fallecimiento en el sitio de este conductor. Según las primeras versiones, el conductor Albeiro Echeverry habría presentado una falla cardíaca mientras esperaba el paso en el punto de concentración de los manifestantes. Lamentable ha sido esta noticia para el gremio transportador de Barranca Bermeja y para la empresa SG, para la cual prestaba su servicio recientemente.